Después de las celebraciones del 25 aniversario de la orquesta, ahora estamos mirando hacia el futuro, con una temporada de música emocionante y proyectos impresionantes. Abrimos la temporada con un carnaval, la obertura de Berrios. La Quinta Sinfonía de Mendelssohn y Pini di Roma de Respighi, como Berrios, son obras que son famosas por su interesante e inspirada orquestación. Todavía suenan frescos hasta el día de hoy. Y así funcionarán bien en combinación con el encargo de Israel López Estelche, que fue seleccionado por los miembros de la Hostil como ganador de nuestro concurso de compositores. En noviembre, como ya se anunció, vamos a Madrid para tocar el pájaro de fuego, junto a las grandes orquestas del mundo en Ibermúsica. Unirnos será el gran Vadim Reppin, y estoy encantado de decir que también Reppin viene a Castilla y León con su interpretación del concierto de Glasunov. Como un regalo a nuestros abonados, Jordi y yo estamos incluyendo un abono extra, un tipo diferente de experiencia. Con la ayuda de un narrador describiendo los temas detrás de la música, esta será una oportunidad para aprender sobre dos hermosas obras inspiradas en los grandes escritores Shakespeare y Tolstoy. Enero va a ser un mes emocionante. Me encanta la música de Rachmaninoff, y me ha impresionado mucho la calidad con la que nuestra orquesta interpreta a Rachmaninoff. Entonces, en enero habrá un festival de Rachmaninoff. Tocaremos las tres sinfonías de Rachmaninoff compartidas en dos conciertos. Continuando con el tema de los solistas de talla mundial, como Reppin, hemos invitado a Nikolai Lugansky a tocar el monumental tercer concierto para piano. Estoy encantado de que él también ha acordado realizar un recital de Rachmaninoff Preludios al día siguiente. Junto a este recital y nuestros conciertos estarán música de cámara, charlas y otras actividades de Rachmaninoff. Vinculado a este festival es mi primera grabación con la Ork Hostile. Mi objetivo personal con la orquesta es fijar en las mentes del mundo musical que esta orquesta puede tocar la mejor música internacional a nivel de las mejores orquestas internacionales. Así que ahora, la semana que viene, grabamos la Isla de los Muertos de Rachmaninoff, que estamos tocando en nuestros conciertos esta semana. Y en enero, vamos a grabar la Segunda Sinfonía de Rachmaninoff. Nuestro productor es el fenomenal productor británico Andrew Keener, con quien disfruto mucho de trabajar, y que ha ganado innumerables premios gramophone, nominaciones de productor del año en los Grammys en América, y ha producido grabaciones enormemente exitosas, incluyendo, por ejemplo, la famosa grabación para EMI con Nigel Kennedy de las cuatro estaciones. En febrero, nuestro propio Roberto González, de Castilla y León, y mi amigo desde nuestras giras en la Gustav Mala Juventus Orquesta, él va a interpretar el concierto fenomenal de violín del director y compositor Esa Peco Salomon. Y ven ustedes aquí una suite de Parsifal de Wagner. Siempre he sentido que es una gran lástima que no hay una suite orquestal sustancial de esta increíble música. Así que he estado trabajando duro para construir una suite de 30 minutos de música orquestal de Parsifal, y lo haremos aquí en Castilla y León por primera vez. Ya es hora de que yo diriga alguna música británica, y por lo tanto voy a dirigir una de las mayores, la primera sinfonía de Edward Elgar. Este concierto también incluye mi próximo encargo internacional. Le he pedido a Thorsten Rush, uno de los compositores más interesantes de Alemania, que escriba algo para nosotros. Este será un encargo que el mundo estará observando. En mayo, una vez más, damos a nuestros abonados la oportunidad de votar por su propio programa. Para este próximo año, vamos a incluir algunos conciertos en las opciones de votación que han sido ofrecidas por y serán realizadas por miembros de la hostia. Y siempre es bueno terminar la temporada con un espectáculo, así que os presentamos el Requiem de Verdi, con un elenco de cantantes de talla mundial y un encargo compartido de proyecciones visuales en 360 grados en las paredes de nuestro impresionante auditorio. Así que siempre es un reto seguir a un año de aniversario que celebra los logros del pasado y el presente, pero ahora en el paso hacia el futuro, realmente creemos que esta será una temporada emocionante. Gracias. Muchas gracias.